Buenas noches. Buenas noches. Estamos listos para el fin de semana. Muy bien. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la capacitación. Siempre me gusta comenzar con un pequeño repaso de lo que se aprendió el día anterior para retomar de ahí. ¿Quién me puede mencionar algunas de las cosas que aprendimos en la sesión anterior? ¿Qué recuerdan? ¿Leonel, tal vez usted? Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto saludarles. Sí, pues parte de lo que vimos el día de ayer, pues era lo que nos explicaba lo que era un bloque de cambio, de cómo es que funcionan las transferencias que se hacen entre una Chihuahua y otras situaciones que mencionábamos que es algo similar a una transferencia bancaria de una cuenta de un banco a otro banco. Fue parte de lo que vimos. Nos explicó qué era lo que es una clave pública y qué es una clave privada. Cómo es que se mueve también una transacción en la red, ¿verdad? Cómo es eso. Entonces, algo así fue lo que estuvimos viendo el día de ayer. Ok. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente, excelente. El día de ayer estuvimos aprendiendo cómo funciona Bitcoin, ¿verdad? Cuál es la tecnología atrás de Bitcoin. Porque este tema de la cadena de bloques, qué significa esto. También hablábamos, hacíamos la comparación de nuestras cuentas de banco, ¿verdad? Cómo funcionan nuestras cuentas de banco y en realidad funcionan similar en el sentido del usuario, ¿verdad? Del usuario es bastante similar. Obviamente es algo completamente diferente a cómo funciona un banco, pero si asimilamos algo que nosotros ya conocemos a esta nueva tecnología, es mucho más fácil comprender cómo se utiliza y el porqué de las cosas. No sé si alguien quedó con alguna duda de la clase anterior, de algún tema en específico, si no entendieron acerca de la cadena de bloques o blockchain, como se conoce en inglés. O alguna duda en particular acerca de la clase. Ok. Bueno, entonces vamos, por favor, me gustaría que hagan preguntas. Si tienen alguna pregunta, no tengan pena de preguntar cualquier pregunta. Ninguna pregunta es... Aquí todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Y es normal de que existan varias preguntas, especialmente con este tema de Bitcoin, que mucha gente pues no lo comprende. Así que es importante comprender la tecnología. Adelante. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Un comentario? Sí, adelante, María de Los Ángeles. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, mi consulta es, yo puedo mandar a, digamos, importar y pagar con Bitcoin. ¿Importar? ¿Es de traer productos de otro país y pagar con Bitcoin? Bueno, si el proveedor que le va a vender esos productos acepta Bitcoin, creería que no había ningún problema con eso. Para nosotros en El Salvador hay una ley que existe de que es una moneda de expulso legal. Podemos aceptar el Bitcoin. Y hay muchas empresas que también aceptan Bitcoin. Y en realidad todo el mundo es dinero, ¿verdad? Entonces hay que aceptarlo. Lo que hacen varias empresas, porque no les gusta la fluctuación de la moneda, lo que hacen es de que contratan a otra empresa un servicio que convierte el Bitcoin automáticamente a dólar y nunca están expuestos a la fluctuación de la moneda. Eso es lo que suele suceder. Ah, bueno, qué caso. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con la capacitación. Y se les ha compartido un pequeño manual donde está la información y yo también estoy brindando una pequeña presentación. Adelante, buenas noches. Ok. Yo también estoy brindando una pequeña presentación donde vamos abordando los diferentes temas. Me confirman, por favor, si pueden visualizar mi pantalla. ¿Estoy compartiendo la pantalla? Sí, sí, sí se ve. Sí se ve. Excelente, excelente. ¿Alguien de aquí trabaja en un banco o ha trabajado en algún banco? Buenas noches, sí. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una cooperativa de ahorro y crédito. Ok, ok, muy bien, excelente. Incluso tuve la oportunidad de, en esa cooperativa, pues implementaron el servicio de las tarjetas de débito. Entonces yo tuve la oportunidad de ver cómo crearon todo eso y cómo funcionaban las transacciones. Excelente, excelente. Excelente, excelente. Muy, muy buena experiencia, ¿verdad? Aprender exactamente cómo funciona toda esa tecnología. Muy bien. Como les comentaba al principio de la capacitación, yo no estoy en contra de los bancos. Yo utilizo los bancos, trabajo con los bancos y son una herramienta extremadamente poderosa si uno sabe cómo utilizarla. En los negocios, todas las empresas básicamente necesitan en algún momento el apoyo de los bancos para obtener préstamos y poder crecer las empresas. Obviamente, también como persona natural, necesitamos acceder a los bancos para poder obtener un préstamo y poder comprar una vivienda o poder comprar un vehículo. O cosas que requieren bastante capital y pues no tenemos tanto dinero para poder comprar eso inmediatamente. Quizás quisiera la colaboración de ustedes, ¿cuáles son los beneficios de los bancos? Licenciado, perdón, necesito, yo tengo una pregunta. Sí. Una compañera, bueno, ahora en el trabajo estábamos tocando el tema ahí, entonces me hacían la pregunta si, vaya, aquí por ejemplo en El Salvador, nosotros podemos ir por medio del archivo Wallet a un cajero automático y retiramos dinero. Pero y eso se puede hacer en otros países también. No sé si el archivo Wallet, si usted puede retirar dinero desde una billetera en un cajero de Bitcoin. Los cajeros de Bitcoin no solamente están amarrados al archivo Wallet. Es más, yo entiendo que los cajeros de la archivo Wallet, si uno llega con una billetera externa, también puede utilizarlo para retirar efectivo. Sinceramente, nunca he tratado de retirar dinero de los chivos Wallet con una billetera externa, pero entiendo que se puede. Entonces, creería que también se podría utilizar una billetera en el archivo Wallet para retirar de un cajero Bitcoin, retirar efectivo de un cajero Bitcoin. Entiendo que hay un cajero que no es del archivo Wallet, que es Atenas, que el archivo Wallet lo utiliza, pero ellos tienen sus propios cajeros y uno puede ir a retirar dinero de esos cajeros de Bitcoin. Solo que ellos obviamente cobran una comisión por hacer retiros. No sé de cuánto es para retirar dinero en esos cajeros. De acuerdo, gracias, gracias. Muy bien, entonces la pregunta para todos ustedes. ¿Cuáles son los beneficios de los bancos? Yo mencionaba algunos, ¿verdad? Hola, buenas noches. ¿Poner el dinero a plazo? Ok, ok, obtener dinero, obtener rentabilidad por su dinero, ponerlo a plazos por medio de CDs, ok. Certificados de depósitos, ok. Un préstamo, un préstamo puede ser también una opción, ¿verdad? De repente pues tenemos alguna inversión o algo que queremos hacer o algo o algo que nos fue una emergencia y un préstamo también es un servicio que nos puede dar el banco. Excelente, muy bien. Resguardar nuestro dinero ante un robo físico. Resguardar el dinero ante un robo físico, ok, bien. ¿Y qué más? ¿Los beneficios de los bancos? Tiene una mejor divisa cuando está afuera de los países, ¿qué podría ser? Ok, ok, bien. Se pueden adquirir seguros de vida. Adquirir seguros de vida, ok. Algo que me gusta a mí es el servicio, perdón, algo que igual me gusta a mí es el servicio de las tarjetas de débito o de crédito en su momento. Ok, muy bien. Ahorros, créditos, seguros, rentabilidad bancaria. Excelente, muy bien. La verdad que son bastantes beneficios para todas aquellas personas, creería que todos los que estamos acá, que tenemos acceso a los bancos, ¿verdad? Lamentablemente no es la situación de todo el mundo. No todo el mundo tiene acceso a los bancos. Básicamente, un banco, es difícil aperturar una cuenta de banco. Si usted no tiene empleo, los bancos no desean que usted aperture una cuenta con ellos, ¿verdad? O si tiene un empleo informal, se convierte en algo bien complicado. Y hoy en día, creo que eso es mucho más complicado hoy en día. Yo me recuerdo hace unos meses, aperturé una cuenta personal en el Banco Cuscatlán. Y no me querían aperturar la cuenta porque me pedían un montón de cosas, ¿verdad? Me pedían una carta de empleo, me pedían... Entonces, no era tan difícil, me recuerdo, pero hoy en día se ha convertido como bien difícil la apertura de una cuenta bancaria. Es por eso que la mayoría de la población en El Salvador y también en varios países del mundo no cuentan con una cuenta bancaria. No sé si ustedes han sabido de amigos y familiares que no pueden aperturar una cuenta de banco. Sí, yo, mi hermana no tenía empleo y necesitaba una para que le depositara a mi hermano que vivía, por ejemplo, en San Miguel, a Huachapán, y no se pudo porque ella no tenía empleo. Correcto, correcto. Así es. ¿Por qué creen que se da este tipo de situaciones de discriminación, se podría decir? Si alguien no tiene empleo, no puede aperturar una cuenta de banco. A mi criterio es que los bancos siempre le tienen miedo a lo que es el lavado de dinero. Ese es el temor de ellos prácticamente, para mi juicio, ¿verdad? Sí. Buenas noches. Sí. A mí me pasó hace poco que quería crear una cuenta de banco y yo no llevaba la constancia de salario y me dijeron que no se podía. Ajá, sí, sí. Eso, como les comento, me pasó a mí también. Fui al banco y pensé que era fácil, pero se hizo bien complicado ahí con el ejecutivo de banco para aperturar esa cuenta porque si no llevaba la constancia de salario, no me aperturaba la cuenta de banco. Entonces, les comento esto porque este es un tema bien delicado. Tal vez nosotros, la mayoría de los que estamos acá, todos tenemos cuentas de banco y asumimos que es fácil, pero no es tan fácil aperturar una cuenta de banco. Alguien que no tiene un empleo formal se le hace casi imposible ir a aperturar una cuenta de banco y por ende hay bastantes personas que no cuentan con una herramienta como un banco donde pueden hacer todos los beneficios que ustedes comentaban de depositar dinero a plazo, de obtener un préstamo, de obtener una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Inge, también hay unos bancos que aunque usted tenga lo que es un empleo, pero si no va recomendado por allí, no puede solo ir a abrir, no que tenga ningún mínimo para poder usted acceder a los servicios de ellos, por lo menos en la vivienda, si no es que va recomendado por una empresa que trabaja con ellos, la cuenta la tiene que abrir de 250 en delante, si no, no puede. Sí, es correcto, es correcto. Ese también es otro tema interesante, ¿verdad? Que los bancos requieren un mínimo para que usted aperture una cuenta e inclusive le cobran intereses, ¿cómo sería? Le cobran comisiones, perdón, por tener fondos abajo del límite. Depende de las políticas de los bancos, pero eso es bien cierto. La vivienda, me dice usted que son 250 mínimo para poder aperturar una cuenta. Si la persona va con la carta de la empresa que va a afiliar, le va a estar pagando por medio de una cuenta planillera, se conoce, pues es fácil aperturar esa cuenta, pero si no, si no lleva esa carta, es bien difícil para la persona aperturar una cuenta de banco. Correcto, correcto. Mi esposa trabaja en un lugar donde trabajan con la vivienda y con la carta que le dieron, con un dólar pudo abrir la cuenta, pero de lo contrario le dijeron que no. Sí, así es, así es. Ok, Marvin Enrique quiere participar, ¿verdad Marvin? Fíjense que yo trabajo en una caja de crédito, entonces ahí sí es un poco más accesible en el aspecto de poder aperturar cuentas de ahorro y todo, ¿verdad? Porque prácticamente las cajas de crédito es como que esas personas que no pueden aperturar sus puentes de ahorro en la banca se dirigen a las cajas, pero a su vez eso se vuelve, a la institución se le vuelve más riesgoso cuando hablamos de alguien que no tiene un comprobante de ingreso, porque prácticamente digamos las cajas de crédito están destinadas a atender a los microempresarios, que son negocios informales y todo eso, pero donde se vuelven vulnerables es en el aspecto de que a veces, porque ya hemos vivido un par de casos de esos que le llaman pit feo, es una forma de lavar dinero, que es bien difícil de detectar por la razón de que, por decir un ejemplo, ¿verdad? Somos 20 miembros en la clase, viene alguien y nos empieza a mandar remesas a todos, y por lógica, ¿verdad? Nosotros las vamos a retirar, y solo por ir a retirar nosotros venimos y ya recibimos una cierta cantidad de dinero, que si lo vemos de ese punto de vista es como que bien, o sea, no me arriesgo mucho, por decir algo, son 100 dólares que mandaran a cada persona, pero si ya venimos y formamos el grupo de 20 personas, esos 100 dólares en cuanto se convierten, es una forma de lavar dinero prácticamente casi indetectable, porque entonces esas cosas son las que a veces hacen de que otras instituciones financieras se vuelvan, nosotros decimos como que un poco más quisquillosos por los requisitos que se piden, porque se vuelven vulnerables en su propio sistema, ¿verdad? Como, por decir algo, uno dice, gente humilde, que muchas veces se van para, familiares para Estados Unidos y por medio de ellos reciben remesas, ¿verdad? Sí. Pero entonces ahí es donde se vuelve fácil el blanqueamiento de dinero, entonces a veces yo siento que por eso hay bancos que de verdad que uno dice, pucha, solo necesito abrir una, aperturar una cuenta de ahorro, y no es que vaya a mover las grandes cantidades de dinero, pero el banco llega a un punto que cuando uno ya ha aperturado una cuenta de ahorro de 5 mil dólares arriba, no le piden ningún comprobante de ingresos, entonces ellos su filtro es estricto al inicio, porque ya después cuando ya tienen aperturada la cuenta de ahorro, ya es más fácil poder manejar cantidades de dinero un poco más grandes. Ok, muy bien. Gracias por sus aportaciones. Y es que en el caso de los bancos, ellos necesitan cumplir con bastantes lineamientos de la ley de lavado de dinero, ¿verdad? Por eso es que piden tanta información. Pero bueno, vamos a hacer la comparación con los bancos y las criptomonedas. Acá vemos cuál es la diferencia. En este caso, pues mencionaba al inicio de la capacitación que existen como 20 mil criptomonedas. Sin embargo, en la capacitación no estamos enfocando solamente en Bitcoin. Y luego vamos a ver en breve cuál es la diferencia de las demás criptomonedas y Bitcoin. Pero, ¿cuáles son las diferencias de los dos? Bueno, en el caso de la banca tradicional, cuando uno apertura una cuenta en un banco, la puede utilizar localmente a nivel nacional y de la moneda local. Y por lo general, todos los bancos hoy en día cuentan con diferentes plataformas, en los teléfonos móviles, al igual que agencias bancarias, donde uno puede ir y presentarse por cualquier situación que se dé. Esto con los bancos tradicionales. A diferencia de las criptomonedas, o en este caso Bitcoin, cuando uno tiene Bitcoin en una billetera, en una wallet, una billetera de Bitcoin, ya sea a hot wallet o co-wallet, como les estaba comentando anteriormente, pues es global, ¿verdad? Yo puedo intercambiar Bitcoin con cualquier persona en cualquier parte del mundo, sin ningún tipo de restricción, siempre y cuando esta otra persona tenga una billetera Bitcoin. Y el Bitcoin que yo tengo acá en El Salvador es el mismo Bitcoin que alguien tiene en Rusia, es el mismo Bitcoin que alguien tiene en Brasil, en cualquier parte del mundo, es exactamente lo mismo. Ya que, como les comentábamos al principio, es una red. Y básicamente lo que tenemos es acceso a esta red, y la red verifica cuánto Bitcoin tenemos. Y pues obviamente esto es virtual, no es físico. No hay efectivo. Ahora podemos convertir el Bitcoin en dólares, por ejemplo, en algo físico, por medio, mencionaban acá, por medio de los cajeros chivo, se puede hacer este movimiento. ¿Cuáles son las ventajas de tener Bitcoin? Pues hay muchas, ¿verdad? Primero, que es global y no existen restricciones. Cuando tenemos dinero, digamos, en el banco agrícola, no es imposible, pero es engorroso el proceso de transferir fondos, por ejemplo, a otro país. Es un poco engorroso. Y también existen varias comisiones que cobran para poder hacer una transferencia. Digamos, yo quiero hacer una transferencia de El Salvador, de mi banco en El Salvador. A un banco en México, o a un banco en Estados Unidos, o viceversa. Pues ya tenemos que utilizar varios servicios, y ahí van varias comisiones. Así que esa es la diferencia de los dos. No sé si acá tienen algún comentario, algo adicional a agregar, a la diferencia de la banca tradicional y los... Bitcoin, la billetera Bitcoin. Yo tengo una consulta. Sí. Está como un poco tarde a la clase, pero yo quisiera saber. Alguien preguntó si así como en El Salvador se pueden cambiar los bitcoins por dólares, se puede hacer también en otro país. ¿O es solamente algo exclusivo para el territorio nacional? No, los bitcoins se pueden cambiar por dólares, se pueden cambiar por cualquier moneda de cualquier país del mundo. Nosotros no somos el único país que hace esto. Como les comentaba, hay varios proveedores que existen alrededor del mundo que básicamente hacen esta función de convertir Bitcoin a dólar y obviamente dólares a Bitcoin, dólares a Bitcoin, o cualquier moneda del mundo a Bitcoin. Cuando compramos Bitcoin, obviamente utilizamos un tipo de moneda fiat, ya sea dólares o ya sea pesos o ya sea rubles. Así que El Salvador, obviamente por ser pionero en esto, ser pionero en esto en el sentido de convertir Bitcoin en una moneda legal, es que hay todos estos servicios que tal vez en otros países sea un poco más difícil, pero definitivamente existen en otros países. Ok, bueno, continuemos entonces con la siguiente lámina. Acá vamos a hablar de las billeteras Bitcoin. Un voluntario que me ayude a leer acá la siguiente lámina. Quizás alguien que no ha participado. Ada. No sé si nos podría ayudar a leer la lámina. Creo que va manejando, no sé. Una billetera Bitcoin es como una billetera real. Es un método de almacenamiento de valor. La principal diferencia con una billetera Bitcoin es que en realidad no almacena Bitcoins en su interior. Los Bitcoins existen únicamente en el libro mayor distribuido, Cadena de Bloques. Bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hay varios que son grandes. Hay varios que son grandes. Existe Coinbase, existe Binance. Existen varios, varios exchanges donde uno puede ir y comprar Bitcoin. Existe Paxful, donde uno puede ir y puede comprarle Bitcoin a otra persona directamente. Paxful también. ¿Cómo se llama? Paxful también. Perdón. Paxful. Ah, ok. Ok. Existen varias empresas en donde uno puede ir e interactuar y comprar Bitcoin. Y luego lo que se pide también es una prueba de identidad. Todas estas empresas por lo general están reguladas por la jurisdicción donde se encuentran y necesitan cumplir con ciertos estándares para poder operar. Entonces necesitan como una verificación de identidad de las personas que crean cuentas en sus exchanges. Y obviamente necesitamos un método de pago que sería por lo general una tarjeta de crédito. Ok. Esto es por lo general. Ahora nosotros acá en El Salvador contamos con la Chivo Wallet. ¿Verdad? La Chivo Wallet no funciona de maravilla, pero es una opción que se tiene. Algunos de ustedes probablemente nunca les ha dado ningún problema. Pero la billetera sí sufrió y tiene varios problemas en la actualidad. Creo que no estaban preparados para todo el montón de personas que aperturaron a Chivo Wallet y por ende tuvieron muchos problemas al inicio. Así que existe el Chivo Wallet y el Chivo Wallet lo mismo, ¿no? Cuando creamos una cuenta se verifica nuestra identidad por medio del DUI y así como un teléfono móvil local para verificar que es una persona real que está creando la cuenta. En el Chivo Wallet se puede comprar Bitcoin por medio de su página. Ok. En la página del Chivo Wallet. En breve les voy a mostrar cómo se hace el Chivo Wallet para algunos de ustedes que no han hecho eso en el Chivo Wallet. Se puede recargar el Chivo Wallet por medio de los cajeros. Uno lleva, básicamente lleva efectivo y recarga su billetera en uno de esos cajeros. O sea, ingresa dinero el cajero del Chivo Wallet y compra Bitcoin. Ok. Esas son diferentes formas de cómo podemos comprar Bitcoin. No sé si hay preguntas acerca de esta lámina o de cómo se compra Bitcoin. Cuando hice la consulta de cuántos de ustedes tenían el Chivo Wallet, creo que varios me dijeron que sí, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen el Chivo Wallet? Yo no tengo. No. Ok. Ok. ¿Cuántos de ustedes tienen billeteras de Bitcoin? Los que no tienen el Chivo Wallet, ¿tienen alguna billetera de Bitcoin? Ok. Bien, le he vuelto la mano. Segundo. Lee, disculpe que lo interrumpa. Pero cuando dice si tenemos billetera, ¿a qué se refiere? Ah, billetera Bitcoin. Bitcoin, a eso me refiero. O sea, que tienen una billetera, ya sea una Hot Wallet, como les comentaba al principio, que puede almacenar Bitcoin. Como lo que usted enseñó ayer. Como lo que yo mostré, así es. Es una, puede ser, o sea, lo que yo les mostré es un tipo de billetera que se le conoce como Co-Storage, que es un aparato físico. Y el objetivo de ese aparato físico es que almacena mi llave privada fuera de línea, ¿verdad? Y esto lo convierte extremadamente seguro porque no estoy conectado. Yo solamente la conecto para hacer diferentes transacciones y es algo físico, ¿verdad? Es muy diferente tener una billetera Hot Wallet que se encuentra en línea, se encuentra en diferentes servidores. Entonces, es diferente. César, adelante. Pues yo tampoco tengo billetera ni la Chivo. Ok. Muy bien. Bueno, acá vamos, vamos a crear, vamos a, vamos a hacer varios ejercicios donde vamos a crear unas billeteras para que ustedes entiendan cómo funciona este tema de las billeteras Co-Storage o de las frases privadas. Vamos a hacer ese, ese tipo de ejercicio. Así que es parte de la clase. Alguien me preguntaba acerca de eso en la última sesión. Sí, en efecto, lo vamos a hacer. Eh... Entonces, acá vemos de nuevo, ¿verdad? Cómo funciona una billetera Bitcoin. Es simplemente un tipo de software que se conecta a la red Bitcoin. Cuando se crea una billetera Bitcoin, se genera una clave pública y una clave privada que sirven como dirección de envío. Acá les comentaba que... Hacíamos una comparación de la banca tradicional, ¿verdad? Que una dirección pública es como mi número de cuenta de banco. Yo lo comparto libremente porque necesito que la persona me transfiera dinero ahí. Entonces, para que alguien me transfiera dinero, solo necesita mi número de cuenta. Pero si alguien quiere ingresar a mi cuenta, necesita otros, eh... Otro, otros, otros accesos, ¿verdad? Necesita mi usuario, necesita mi contraseña y por lo general necesita una clave dinámica. Lo mismo con Bitcoin. Yo puedo compartir mi billetera, mi billetera, ¿ok? Mi dirección de billetera, mi clave pública, para que alguien me transfiera en Bitcoin. Bueno, pero jamás voy a compartir mi llave privada porque ahí les doy acceso a los Bitcoin que tengo. Tengo una pregunta. Sí, adelante. Las billeteras virtuales, o sea, las billeteras de Bitcoin, son algo privado, como usted bien lo acaba de decir. Dado el caso de que... Bueno, voy a poner mi ejemplo. Mi esposo es el único que tiene una billetera y él maneja los fondos de ambos para hacer trading. ¿Qué pasaría si él en algún determinado momento le pasa algo? Algo, no sé, está hospitalizado o le estoy haciendo algo y yo necesito hacer uso de ese dinero para poder pagar cosas de él. Yo no puedo utilizarlo. Porque es algo privado y él no me puede dar ni la clave ni nada de eso porque en realidad es personal. Entonces, ¿a qué institución se debe abocar para poder decir eso? O simplemente espero que él reaccione para poderme dar a mí algo para poder yo hacer uso de esa billetera? O en dado caso mayor, ¿verdad? Él faltara, ¿cómo podría recuperar yo la inversión de la billetera si es personal? Sí, esa es una excelente pregunta. Es una muy buena pregunta para los que están pensando en invertir en Bitcoin. ¿Qué pasa si yo fallezco, verdad? Y es algo... Y soy mi propio banco, por ejemplo. Tengo una billetera cold storage. Hay varias medidas de seguridad que se pueden hacer. Y obviamente es donde se considera este tipo de cosas. ¿Verdad? Es dinero. ¿Yo qué voy a hacer cuando yo fallezca con mi dinero? No me lo voy a llevar a la tumba. Deseo que heredarlo a mis hijos o a mi esposa o a quien yo quiera. Así que esa es una excelente pregunta. Depende qué tipo de billetera sea. Si es una billetera hot wallet, ¿verdad? Sería bien complicado, por ejemplo, ir a... Si lo tiene el archivo, por ejemplo. Ir al archivo y decirle, mire, necesito ayuda porque ellos no proporcionan mucha ayuda, para serle sincero. Entonces es bien riesgoso tener bastantes fondos en el archivo wallet. Ahora, si usted tiene una billetera cold storage, como menciona usted, es algo bien privado, ¿verdad? Y básicamente lo que se maneja es una clave privada, una frase privada donde se puede recuperar. Entonces son palabras, palabras clave. En la capacitación vamos a ver cómo crear eso, cómo crear una billetera en Bitcoin. Específicamente vamos a ver Ledger. Y básicamente lo que hacemos es, en el proceso de crear la billetera, se crean estas palabras semilla que funcionan para recuperar la cuenta. En el caso, como usted menciona, si su esposo está en el hospital, está inconsciente, no reacciona, usted necesita acceso a los fondos, usted puede acceder por medio de eso, ¿verdad? Ahora, ahí hay varios temas porque si necesita tener una estrategia para eso, ¿verdad? ¿Qué sucedería si esto pasa? ¿Tenemos los fondos de los dos en tal lugar? Ok, muy bien. Entonces vamos a, tú vas a mantener las llaves privadas y yo también tengo una copia de las llaves privadas en el caso que suceda tal cosa. También obviamente se puede hacer diferentes gestiones como, por ejemplo, dejar un testamento donde se le otorgue, donde uno, por ejemplo, tenga un casillero en el banco, ¿verdad? Y tenga las llaves privadas en ese casillero en el banco y luego la persona a quien le heredó las llaves privadas pueda ir y traer esas llaves privadas con las instrucciones sobre cómo recuperar esos fondos. No sé si los perdí por acá con esta explicación. Ok. Ok. Sí. Sería como que pueda compartir con ella esa información privada, que espera, también le pide, por ejemplo, su cara para poder acceder, pide desde el teléfono. A veces como que, porque yo lo he visto y le he preguntado, le he preguntado, iba a decir, como que en algún momento me dice, algún día te voy a explicar, pero por eso creo que sabes qué haces en caso de donde la gente está. Ok. No lo voy a, no voy a sacar el dinero. Sí, sí, creo que tendría que tener esa conversación con él, ¿verdad? Para, para eso. Pero, eh, si la estrategia es como, por ejemplo, hacer esto, eh, y usted va a tener bastante dinero en Bitcoin, eh, debería ser como algo ya establecido. Pero, eh, si pasa tal cosa, esto, ¿verdad? Eh, tú tienes acceso a mis llaves privadas, yo tengo acceso a las mismas, a la misma cuenta, eh, o, eh, qué sé yo, se crea algún tipo de, de testamento, ¿verdad? Para, para poder recuperar las llaves privadas. Y, obviamente, instrucciones, porque sí, si yo le doy a usted mis llaves privadas y usted dice, ¿y esto qué es, verdad? O sea, ¿qué voy a hacer yo con esto? Obviamente hay que darle instrucciones a la persona, ¿qué es lo que tiene que hacer con eso? Para poder usted recuperar, eh, la cuenta y poder acceder. Bueno, esto, eh, esto es, eh, cuando estamos hablando que tengo yo un cold storage, que eso es lo que manejo. Si yo tengo una cuenta del archivo Wallet, es, yo creo que es imposible, para serles sinceros. Porque ahí no, no le van a poder apoyar. Ok. A veces es una de las cosas un poco inseguras. A través de la moneda visual, porque usted quiere acceder a los fondos que comparte. Porque una cosa en el campo, usted sabe, ¿Dónde está ese dinero? Y, pues, hay como físico, ¿no? Puede, puede presentar algo físico. Pero cuando hay una, si no conoce el tema de una dientera, una dientera virtual, es muy difícil a veces como poderse ubicar, por eso es un poco importante. Quizás solamente invertir, sin cosas. Gracias. Sí, correcto. Hay que saber, hay que, en realidad, la clave está en la educación, ¿verdad? En saber exactamente qué es lo que uno, qué es, primero. Y este tipo de preguntas que usted tiene, que definitivamente son válidas. Si usted va a tener, digamos, 10 mil dólares en ahorros, es algo ya significativo. Necesita tener diferentes estrategias de cómo acceder a esos fondos para su familia, en el caso de que suceda algo. Y así es. Muy bien. Ok. No puede funcionar así como en el banco que hay cuentas mancomunadas con firmas juntas y firmas indistintas, independientes una de la otra, para poder hacer cualquier operación bancaria. No hay ningún tipo de cuenta así, si yo quiero abrir algo en Bitcoin, así mancomunado, por decirlo, sino que todo es estrictamente personal y tiene todo ese tipo de seguridad prácticamente irrompible. Sí, sí existe ese tipo de servicio. Existe, en inglés se llama multi-sig, que hay que tener dos firmas o dos diferentes llaves privadas. Existe ese tipo de servicio que usted me menciona. Fíjese que por lo general no está, esto es una tecnología nueva, no está accesible para la mayoría de la población. Usualmente son las empresas que tienen acceso a esto y hay como límites mínimos para poder utilizar ese tipo de servicios. Entonces, pero sí existe ese tipo de servicios. Sí se puede hacer. Ok. Vamos a continuar con la presentación. Bueno, nunca se debe compartir la clave privada con ningún tercero por la misma razón que no le daría la clave de su casa o el número de pin de banco a un completo extraño. ¿Verdad? ¿Listo? Ahora veamos, vamos a ver un par de ejemplos acá cómo podemos comprar Bitcoin. esta es la opción que tenemos de inmediato nosotros acá en El Salvador a tener el archivo wallet. como les comentaba, algunas personas no les funciona el archivo wallet. Muchas personas no tienen mucha confianza en el archivo wallet. A mí me la bloquearon varios meses, entonces no la pude utilizar por varios meses. y las respuestas que ellos dan son bien bien tardadas si uno tiene problemas con la bien del archivo. Pero si usted no ha tenido problemas, puede utilizar el archivo wallet para hacer diferentes movimientos. Les voy a mostrar cómo usted puede comprar Bitcoin. entonces es sencillo, va a la página de ellos que es chivowallet.com y acá recarga tu chivo wallet y acá podemos recargar por medio de una tarjeta de débito o crédito y usted coloca la información de la tarjeta de débito acá más otro tipo de información que pide toda la información de la tarjeta y acá pone el monto creo que el máximo son mil dólares creo sí aquí dice el máximo son mil dólares y acá le coloca el de la persona a quien le va a hacer el depósito o la transferencia y le da clic acá donde dice recargar y ese básicamente es el proceso del chivo wallet ahora a la persona que usted le haga la transferencia obviamente tiene que tener tiene que tener un archivo wallet cuando usted ponga el doy de la persona ahí le va a llegar a esa billetera se puede hacer también a una cuenta de una empresa solamente coloca NIT y coloca el NIT de la empresa y básicamente lo mismo así se puede comprar bitcoin por medio del archivo wallet también como les comentaba puede acercarse a los cajeros chivo y poner efectivo en el cajero chivo y comprar bitcoin de esa forma ok no sé si hay preguntas hasta el momento acerca de eso preguntas no ok bueno ese es con el archivo vamos a ver con otras de otra forma cómo se puede hacer denme un momento por favor quiero ver acá chico y y y y y y y y y Hay una página que se llama Paxful. Donde podemos ir y comprar Bitcoin. Esta es una cuenta que creé. Tengo cero dólares acá. Pero acá se puede venir y comprar Bitcoin. Básicamente es un tipo de exchange. Entonces, ¿qué queremos hacer? Podemos comprar Bitcoin. Podemos vender Bitcoin. Entonces, si yo vengo acá y le doy... Bueno, primero sería de crear la cuenta, ¿verdad? Un segundo acá. La página es Paxful. P-A-X-F-U-L. Se crea una cuenta. El mismo exchange le proporciona una billetera. Todos los exchanges tienen esto. Cuando usted crea una cuenta en un exchange, ellos le proporcionan una billetera para que usted pueda almacenar su Bitcoin cuando compra. Entonces, cuando uno compra Bitcoin, hay que utilizar... Se obtiene el Bitcoin en esta hot wallet. Está en un exchange. El cual no está seguro. Lo que debe hacer después de comprar es mandarlo a su billetera cold storage. Esa es la sugerencia de seguridad más recomendable. Entonces, le damos clic aquí donde dice Buy Bitcoin. Creo que eso también está en español. Solo déjenme ver. Déjenme ver acá. Compré Bitcoin. Y acá vemos diferentes usuarios de Paxful. Diferentes personas que han creado su cuenta en Paxful que están vendiendo Bitcoin. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este usuario está vendiendo Bitcoin. Y acá menciona el precio en el que lo está vendiendo Bitcoin. Ah, perdón. Aquí se me fue el monto de... Aquí está el precio del Bitcoin. Y quiero que me dé dólares. Ok. Quiero gastar dólares. Entonces, el precio de mercado de un Bitcoin está en 19.209.91. Este usuario le puede comprar Bitcoin por 18.833.63. Está bajo 1.96% del mercado. Ok. Ok. No sé si los he perdido en este momento con lo que estoy mostrando. ¿Preguntas? Esta página de Paxful, uno le compra a otras personas. A otras personas que tienen Bitcoin y desean vender su Bitcoin. Es un peer-to-peer. Yo le compro a otras personas su Bitcoin. Licenciado, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Y cómo es que ellos... Vaya, por ejemplo, en la primera persona que está ahí, que su porcentaje es el 1.96% menos en comparación del mercado actual. Sí. Pero, ¿cómo es que él mantiene ese precio de 18.800, aunque el Bitcoin ahorita esté valiendo más de 19.000 dólares? Sería mi pregunta. Gracias. Esto se da por una simple razón. No en todos los países es fácil intercambiar Bitcoin por dinero. Bueno, entonces, varias de esas personas, veamos a dónde está. Varios de ellos están como en África y en lugares así. Ajá, en Kenia. Se encuentra en Kenia. Bastante de los usuarios de Paxful están en África. Entonces, en esos países no es como en El Salvador, que existe un cajero chivo y uno puede ir y cambiar su Bitcoin de inmediato. Entonces, es un poco más complejo. Y, obviamente, los bancos tampoco no le aceptan Bitcoin en estos lugares. Así que, para ellos esto es razonable, venderlo a un precio inferior. Y esas son las ventajas de, por ejemplo, hacer trading o... Es correcto, de hacer trading con las criptomonedas. O sea, si usted puede comprar en un exchange más barato y vender en otro exchange más caro. No sé si me explico con esa parte. Una pregunta, licenciado. Sí. Bueno, ahí decía el precio, ¿verdad? Que ellos lo están vendiendo por 18 mil. Pero estaba viendo ahí debajo que había también unas opciones que decían mínimo, máximo, que había como 200 dólares y había como mil dólares. En el caso de, digamos, yo no tener la cantidad de 18 mil dólares, pero puedo... ¿Qué? Puedo hacer... Eso me dice de 200 dólares mínimo, ¿puedo hacer una compra con 200 dólares? Sí. Sí, así es. O sea, usted podría, por ejemplo, ir ahí, comprar 200 dólares y luego transferir esos 200 dólares al archivo wallet y obtener la ganancia del precio del mercado. Esperando que no fluctúe en esos minutos que usted va a hacer la transacción. Así es. Entonces, licenciado, ahí está un poco la movida que se puede hacer. Digamos que yo compré a 18 mil 800. A una persona le compré 400 dólares en Bitcoin. Entonces, cuando caigan a mi chivo wallet, van a caer al precio que está, que sería 19 mil 500. Pongámosle. Entonces, yo en ese margen ya gané. Así es. Así es. Y luego usted tiene la convertibilidad, ¿verdad? Al dólar. De inmediato lo convierte a dólar. Y, pero, ¿a dónde me caerían esos a mí? En mi... O sea, si yo lo compro ahorita, ¿a dónde me caerían? Primero le caerían en la billetera que Paxful o el exchange le va a crear. ¿Verdad? Entonces, usted va a crear una billetera ahí de Bitcoin. Y luego lo que usted va a hacer con ese dinero en esa billetera Paxful es transferirlo, por ejemplo, a su billetera del archivo wallet para poder hacer el exchange. ¿Verdad? O transferirlo a su billetera cold storage. Ahí depende cuál es la estrategia que usted va a tomar. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, esta Paxful es una opción donde se puede ir y comprar y vender Bitcoin. Vamos a darle clic aquí donde dice comprar. ¿Cuál es el...? ¿Por qué está vendido tan barato? Y aquí menciona que está abajo del 1.96% del mercado. Pero creo que no está funcionando. Ah, dice mínimo 200 euros, máximo 250 euros. Y está por debajo del precio del mercado. Esa sería una opción. Y luego, obviamente, también existen otras como Binance, donde... Y es Binance. Binance.com. Usted puede venir acá a Binance. Y lo primero es crear una cuenta en Binance. Es un exchange. Es el exchange más grande de las criptomonedas, si no me equivoco. Usted crea una cuenta en Binance. Y lo mismo también. Va a necesitar algún tipo de tarjeta de crédito para poner fondos y poder comprar Bitcoin del exchange. Este es diferente, ¿verdad? Porque no le está comprando directamente a una persona. Está comprando del exchange. Está comprando Bitcoin del exchange. Pero es básicamente lo mismo. Gente que está comprando y gente que está vendiendo en esta ubicación. Existe Binance. Existe Coindesk, que son las más grandes. Binance... Ah, no. Coindesk, perdón. Coindesk, ¿no? Existe Binance. Coinbase es la otra. ¿Verdad? ¿Y todas esas wallets son bastante seguras, licenciado? Ninguna de esas wallets son seguras. Y es, por eso es la recomendación de que debe, ok, usted va a interactuar con estas, con Binance, con Coinbase. Esta es Coinbase, por cierto. Coinbase, Coinbase. Me he confundido con Coindesk. Yo reviso Coindesk para ver las estadísticas y todo eso. En Coinbase es básicamente lo mismo. Es un exchange donde uno puede ir y comprar Bitcoin o otras criptomonedas. Y son las más grandes. Coinbase y Binance. Y les mencionaba acerca de la billetera Paxful, ¿verdad? No la billetera Paxful, perdón. Del exchange Paxful. Ninguna de estas es segura. Usted debe comprar acá, por ejemplo. E inmediatamente mandarlo a su call storage. Cuando usted tiene dinero en estos exchanges, corre el riesgo de que le hackeen su cuenta porque está en línea, ¿verdad? Corre el riesgo de que hackeen a la cuenta de Coinbase o que hackeen a la cuenta de Binance y por ende perder sus fondos. Entonces, ellos toman muchas medidas de seguridad para que esto no suceda, pero ha sucedido varias veces, no con ellos, pero con otros exchanges. Entonces, no es seguro tener dinero en los exchanges. Pero supongamos, licenciado, que yo le quiero comprar a una persona ahí en Paxful. Entonces, esa compra sí es segura, ¿no? No es que me estén estafando ahí. No, porque lo que hace Paxful, ellos crean algo que se llama un escrow. Un escrow. Y entonces, congelan el Bitcoin y también congelan sus fondos, ¿verdad? Ellos actúan como el intermediario. Entonces, ellos le cobran comisión al vendedor, no al comprador. Ah, excelente, excelente. Gracias. Así funciona en el caso de Paxful. Gracias. Y en el caso de los demás exchanges, usted confía en los exchanges. Usted está comprando directamente desde el exchange. Ese es su negocio. Y cobra comisión por comprar y por vender. Ok. Bueno, creo que se nos ha agotado el tiempo de la clase el día de hoy. Este, en la próxima clase vamos a configurar una billetera. Call storage. Y vamos a continuar hablando de las billeteras call storage. Ok. Tengan todos feliz noche. Y nos vemos en la próxima clase que sería el lunes. Gracias igual. Feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.